Ya la vamos Señor, esta tarde nos vamos a gozar Amén Como Jesús en el de alguien Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Cristo, Gloria a Dios Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Cazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Cazareno Invitamos al Espíritu Santo a este Culpo de boca bueno Invitamos al Espíritu Santo a este Culpo de boca bueno ¡Vamos a gozar con Jesús el Cazareno! Vamos a gozar con Jesús del Nazareno. Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús del Nazareno. Y invitamos al Pinto Santo a este gusto que ponga bueno. Y invitamos al Pinto Santo a este gusto que ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo, levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. Y nos vamos a gozar con Jesús del Nazareno. Y nos salen los pocos de los años, con Jesús de Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, pero no vamos a los años, sí, sí Pero no vamos a los años, sí, sí Pero no vamos a los años, sí, sí Pero no vamos a los años Levanten las manos todos con mucha alegría y costum Levanten las manos todos con mucha alegría y costum Y nos salen los años, sí, sí Pero no vamos a 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 los años, sí, sí